La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo sin duda que la Mesa de esa fuerza constitucional de la Imunosciencia y CornealDeucación y por supuesto que potencias de iglesiaes 완전as son relevantes como rara, mis compañeros lo han señalado pero que por razones que hacen al debate contemporáneo y a la situación del proceso en la Argentina hoy es necesario discutir el modo en que una buena parte de los argentinos e inclusive colegas del mundo educativo piensan en una dirección directa de lo que se refería al fondo a la dirección directa de las negociencias en campo educativo la idea es que hay paquetes educativos que el proceso de entrenamiento cerebral de que hay, digamos, una serie de intervenciones en el campo específico de enseñanza y de aprendizaje que deriva del conocimiento del proceso cerebral esa perspectiva, digamos, es altamente cuestionable a mi entender y hoy se hablaría de un largo puente quizá demasiado largo entre las negociencias y el campo educativo y que ese tránsito no hay otra manera de resolverlo con un camino de vista, disciplina que también es un camino muy, muy, muy difícil de contenerlo entonces, ¿cuál es el primer problema? ¿cuál es la forma? ¿por qué yo hago después de la filosofía? muy rápidamente, por cuestiones de tiempo yo lo voy a discutir en el campo científico de la negociencia porque la filosofía no necesita de ser un criósofo para sostener la falsedad de las hipótesis que sostienen y luego me lo he dicho a mucho más, la desplaudida, geológico... que es el mismo problema de esos datos que cada vez que se piensa en la interpretación de los datos que provienen de la interpretación neuro... de un neuro psicológico la más probablemente biológico se encarga en el sentido de esos datos y particularmente en el campo de la implementación al campo tanto de la educación como de la segunda edad pero creo que no tengo tiempo de hablar de un segundo que es un campo tan gravemente adicionado en el campo de la educación creo que en la educación hay problemas que son de sentido no son pruebas científicas no hay ninguna prueba única que hable en cuenta del mediacionismo de la neurociencia de la educación de la concepción de cómo se piensa de cómo se sostiene en el proceso del mundo que subyace a un modo de pensar de la aplicación entonces hay dos cuestiones rápidas uno es un problema de lógica claramente la filosofía analítica hace mucho tiempo tanto en la obra de Edesta y en la obra de Ray o en la obra del campo de la tecnología de Peter ha mostrado claramente que es incorrecto transferir el museado sobre el campo psicológico al campo neumológico y sobre todo visualizar el campo el museado del campo biológico al campo es psicológico ¿cuál es la digamos el error los errores lógicos que hay en esa transferencia? los errores lógicos son de mayor tiempo y no tengo tiempo de tener el más conocido lo he dicho a muchos pero no es que estuvo junto con alguien con mayo es el error de la falacia biológica que consiste en aplicar o transferir las propiedades que se predican en una totalidad a una gran parte de la totalidad claramente los procesos educativos y psicosociales que traen por la formación de los saberes es un proceso que compromete a los individuos en un acto social con un mundo simbólico y que compromete una intencionalidad que es un libro de la totalidad a esa totalidad en el ángel de esa totalidad los conocimientos los aprendizajes etcétera ahora suponad que eso que parece la totalidad donde está incluido el mundo del cerebro sin ninguna duda pues siempre es un libro de nuestra que es uno de nosotros pero atribuida el cerebro las propiedades o los predicados que solo van en parada la totalidad es un caso de falacia que les me ha que se paga hace ya más de 50 años la falacia biológica que es es un error lógico que es un libro de observación donde se ven en las pantallas en el lado de esto es un tema de diferencias más profundas y junto con eso con otra perspectiva mucho todavía más interesante que esto que no se puede escuchar aquí la idea del filósofo inglés siempre para que es la historia de hablar cantero francamente este pasaje de un lenguaje a otro es un error cantero en el sentido de que se supone que dos entidades radicalmente de diferencias como son el cerebro y la llamada la llamada mente todavía se abre en mente yo no estoy en el cuerpo hasta que no se le ocurre eso no terminó radicalmente se lo considera equivalente y como decía siempre trae con mucha realidad se hace una equivalencia al concepto que tiene las lógicas enteramente diferentes en este sentido afirmar que el cuerpo y la mente en una misma proposición es una dificultad lógica que se puede meter en el pronunciado se le ocurre en mente y hablar de uno respecto al otro cuando hay alguna de las propiedades que se le atribuye en el otro entonces es un problema de que es el mismo problema que entonces se volve a ver que se entienda cuando alguien va a la universidad de Buenos Aires y le trae a un profesor extranjero y le dice bueno le muestro el pericol de Buenos Aires le muestro la facultad de la Universidad y le muestro la facultad de Medicina entonces el extranjero pregunta ¿y dónde está la Universidad? y en ese error que lo funciona pretender que los enunciados son valios para las facultades son valios por una entidad fantasmagórica llamada de la Universidad no se puede hablar de la Universidad es la misma manera que yo hablo en los edificios de la Universidad de la Universidad de la Universidad es decir desde ese punto de vista el error que ha creado es que esta es la base de muchas de las veces de los neurocientistas por ejemplo Antonio Batro un destacadísimo yo no estoy hablando de los divulgadores tipo Matris tipo Monopera o Mariano Cicman estoy hablando de los neurocientistas con formación científica como Antonio Batro que hace más de 30 años que trabaja en el campo sin embargo Batro nos dice que uno de los descubrimientos lo más importante para la neuroeducación es que detectar de forma precoz la sensibilidad fonológica en estos pequeños prelectores permite predecir su futura sabiduría de nuevo lectores al afirmar que la sensibilidad ideológica predice la sabiduría lectora deja de lado barco los procesos psicológicos específicos por los cuales se produce la lectura o al menos la traduce a la consciencia monodológica lo que es discutible dentro de la propia teoría psicológica o entonces bueno sería insisto un mirar pero se ve claro que hay un problema de lógica y hay otro segundo de un problema filosófico que es participando más de él más de eso más pesado desde el punto de vista de su influencia y de definición de los psicólogos de los negros científicos es la concepción del mundo naturalista la luchosista la tesis de ver el mundo está hecha ontológicamente por cosas que se estudian en la ciencia natural y en particular la lucha logística la creencia que el mundo es naturaleza porque mis amigos que no somos analíticos dicen la madre naturaleza la idea que hay en un único mundo donde se incluye la sociedad se incluye el mundo simbólico que están presentados las que hay de otros psicólogistas la idea de que hay un mundo polvite biológico lleva a sostener que los procesos psicológicos son procesos que se pueden no solamente sustituir por procesos biológicos sino que se los pueden implicar entre los biológicos por eso a la única teoría inicial si no es cual el cerebro mario puede hacer lo piensa porque el cerebro está motivada la gente le corresponde al punto de vista del traducionismo naturalista la tesis de que podemos encontrar en los procesos neurológicos la explicación de los procesos psicológicos y esta tesis es terrible más aún más y mucho que la libertad de los ciencias creen que es una psicología de la cual hablaban varios otros yo digo que qué es eso pero que ayer no lo creería biógic no lo creería la psicología con el pañal no lo creería de la libertad una metodológica no creería de ninguna manera que cuando nosotros hablamos de los procesos psicológicos los podemos expresar este en el proceso neurológico esta tesis supone claramente una reducción octológica del mundo psicológico al mundo natural una a veces reducción metodológica sea una cual para hacer psicología hay que usar los metos experimentales de la ciencia pura es la única manera de hacer un camino metodológico es una reducción que en ese sentido me parece muy evidente que la producción de los negros es que el referido a este campo de la metodología transforma hasta el campo de las prácticas neurológicas al entrenamiento a los paquetes que hablaba antes mientras van a hacer para trabajar en el campo de la escuela entonces en mi opinión esta cuestión me parece que es una problemática que merecería el parte de un entrenamiento mucho más decidido que lo puedo hacer de lo que quisiera agregar que el pasaje aquí lo leo rápidamente de la investigación neutra que sobran con la investigación terapéutica sobre la investigación de la política educativa trae consigo una expectativa de que la neurociencia educativa es la ciencia que avana la práctica educativa y de un modo más extremo la promesa de adecuar la manera de enseñar a la manera de que aprende educativa como ya hemos mencionado antes los procesos de ruedos son condiciones necesarias pero no suficientes hay que sostener que la aprendizaje educativa no es ajeno a las condiciones de la escolarización y que estas son las que tenemos de discutir más aún excepto las condiciones muy extremas de lesiones u otros compromisos biológicos sobre los que sin la menor duda tienen mucho que decir la neurociencia todos los sujetos pueden aprender en la escuela a condiciones de la lógica adecuada de lo que se trata es de producir mis acciones pedagógicas para producir los accesos desde la perspectiva la aprendizaje no es un proceso ultra subjetivo reducido a los procesos neurales sino hasta aunque este sea su trato de su conocimiento de los asuntos la aprendizaje es la propiedad de la escolarización educativa y comproducido en un sistema de interacciones mucho más amplio entre los procesos neurales aunque esto sea su componente necesario y lo que es muy importante dado que el Congreso es del Estado que son muy cercanos muy cercanos correctamente a esa perspectiva debo decir que mientras se pone en discusión en nuestro país la centralidad del Estado de la educación y se cuestiona seriamente la capacidad indoneina de los maestros para conducir los procesos de enseñanza en esas condiciones se produce la recepción agonizada de la constitución de la educación más aún problemas de una enorme complejidad tanto socioeducativa como política son transferidos a otros niveles que son claramente inadecuados en vez de discutir la buena situación educativa con sus varias interacciones se pone privilegio en otros niveles de análisis que estudiar no puede resolver aquella complejidad la transformación de la actividad de enseñanza de los maestros solo al término de la aplicación de la inocencia o esta reducción de la pensación que ha metido la dilucidación de la inocentidad hacia los maestros o el que sucesar a los toros tiene a licuar a licuar el debate de fondo sobre las condiciones y acciones de enseñanza que debe realizar la inocencia se hace la reina de paquete de tecnologías de la inocentidad que no puede discutir las condiciones de la inocentidad que ha sacado los procesos de enseñanza pues obviamente los tiempos de la aplicación mismo que usted no es aplicación como una aplicación muy errónea y secada por la filosofía subyacente creo yo que esta crítica supone que se deban ser muy cuidadosos muy cuidadosos que los auditores de la cárcel por ejemplo el hecho de que los problemas tecnológicos tengan que ver con las dinamidades de la dificultad de la matemática de la psicología no permite que la dificultad de la situación de la matemática de la psicología se levan siempre a condiciones de la psicología hay un asombramiento que me disculpa una falacia de afirmar inconscientes la sabemos de los esto y por el siglo tres años decritos la idea de que si hay cosas en el programa de la psicología entonces hay pruebas en la psicología de la matemática segunda premisa hay que hacer que hay disfuntaje en la psicología de la matemática como conclusión hay pruebas de los problemas ese razonamiento que está todos los días impuesto por los conscientistas y los educadores en los problemas de política de medios de educación de la psicología en este momento entonces digo ¿qué tal realidad como es? porque está debajo de este famoso el cultivo entonces obviamente que podría dar un limpio de ejemplo de que de resolver los problemas de la psicología remediar la psicología por el cual el que todo tiene que ser de los derechos de los que eso no permite de ninguna manera sacar de ahí recetas educativas para enseñar matemática una cosa es la enseñanza de la matemática cuando se necesita de ningún educatista y otra cosa es resolver la calcula que sería una condición de posibilidad para aprender la matemática fin de mi posición pero puedes saber cuál es el camino de esta crítica me da la que me dedicaba es la tesis de la tinta de esa tesis sin duda mucha gente de los cientistas habla de la necesidad de una especie de proyecto integrativo que estructurara lo que permitía un conjunto de disciplina tal y como las psicologías incluirán no solo la psicología cognitiva sino la psicología por la cual los neurocientistas creen la psicología que existe yo respeto la pluralidad de la teoría psicológica respeto la perspectiva de los directas de la disciplina y respeto la peculiaridad de los pensamientos pedagógicos sobre la educación entonces el camino no la hegemonía de un campo que se hubieran sino la búsqueda de una articulación esa articulación es totalmente problemática no es simple obviamente no basta con tener vocaciones de dialogar con otros no basta reunirnos a la otra mesa a conversar sino que se trata de construir un proceso de investigación en donde cada disciplina contribuya a una dimensión del problema y así como una discusión cerebral del problema del proceso educativo del aprendizaje del aula hay también un nivel de análisis que es claramente específico de la reflexión psicológica y también psicoanalítica de las personas que ya saben en la virtudio y en la generación de la colectiva pero le voy a decir que el psicoanalítico también que me participa en el texto a comisiones de los seguradistas sacan los procesos de la fe de su historia para poder y lo tercero es que es una comunicación social contexto a la política sin la cual el prójimo se encuentra claramente y tan dramática de la procesión de la decisión de las adecuaciones es un programa muy débil todavía por completo difícil de constituir pero ese programa depende de una constitución de un mundo hay compromisos ideológicos y valorativos sin lo cual no se puede hacer interesar la creencia que va a dialogar y decir que hay que sin correr la única manera es que poder dialogar en serio es sobre el que el mundo no se ha hecho una humanidad separada que el mundo no está constituido por cuerpo biológico solamente sino son cuerpos que en Dios hace al mundo cuerpos inactivos estamos pensando en una relación dialéctica de contrarios estamos hablando de un mundo relacional solo si no producimos un mundo de esa manera es posible pensar que cada que se supiera en la vida se ve un ámbito de ese mundo relacional en relación con nosotros que ha llegado a su obra y a su actitud por eso este programa de supuesta interdisciplinaridad queda por un objeto abierto y es una manera que agradecemos si esa tarea no se lleva a cabo entonces el aplicacionismo a la negociencia en un contexto de la hegemonía de la formación del mundo naturalista que viene del centro del imperio si nosotros no podemos reformular la formación del mundo entonces la hegemonía será mucho más fuerte que nosotros por lo que de la personalidad para ti